La Asamblea Nacional aprobó la actualización del digesto jurídico nicaragüense de la materia de turismo. La actualización permitió el registro de 107 normas, entre normas vigentes y normas sin vigencia o derecho histórico, instrumentos internacionales y normas consolidadas. Norma vigente, el cual consta de 17 normas, las cuales están detalladas en el anexo correspondiente. Instrumentos internacionales, durante la elaboración del presente digesto jurídico no se identificaron instrumentos internacionales, sin embargo se eliminó uno que de conformidad a la delimitación de la materia no debía ser parte del digesto jurídico de la materia de turismo. Quedando este registro con un total de 10 normas, instrumentos internacionales, los cuales están detallados en el anexo correspondiente. Normas sin vigencia o derecho histórico. En total son 68 normas sin vigencia o derechos históricos. Se concluyen decretos ejecutivos, legislativos, leyes, decretos, ley y otras normas, aplicándole a cada una, según el caso, con la fundamentación correspondiente, las cuales, normas sin vigencia, por derogación expresa, derogación tácita, objeto cumplido o por plazo vencido. Normas consolidadas. Señaló que el turismo en Nicaragua desde el 2005 al 2023 se ha posicionado en los tres primeros rubros de exportación. El turismo se transformó en el mayor generador de las exportaciones del mundo y es un factor relevante en la balanza comercial de la mayoría de los países, siendo las actividades económicas que más ha crecido en los últimos 50 años. En Nicaragua, desde el 2005 al 2023, se ha posicionado en los primeros tres productos de exportación, según divisas generadas. Nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ha sido totalmente consciente de la ventaja que proporciona el turismo. Es por ello que esta actividad aparece de manera destacada en el Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza para el Desarrollo Humano. La Ley del Digesto Jurídico fue aprobada con 91 votos a favor. Noticias 12, Darlen Tellez.